Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Tus árboles sonrían al vencedero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre amar un lugar Para todo ser humano Junto a ti quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubrí que en el corazón Siempre hay un rincón Siempre hay un rincón Que no olvida la infancia A mí, a mí, a mí Hay tanto por hacer Cuentas conmigo Cantaré, cantarás Tus árboles sonrían al vencedero Brillará como un sol Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Yo quisiera tener poder Y ayudar y cambiar tu destino Me daré Cuánto puedo dar Solo sé cantar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás En la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Que el Señor nos damos la mano Y si al fin nos damos la mano Y si al fin nos damos la mano Y si al fin nos damos la mano Cantaré, cantarán Cantarás Cantarás Esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo